Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto, hombre se quita la vida tras ultimar a su pareja en San Francisco de Macorís. Un hombre se quitó la vida tras ultimar a su pareja en horas de la noche de este jueves en el municipio Castillo, provincia San Francisco de Macorís. La fémina fue identificada solo como María, mientras que el agresor fue identificado como Nicolás. Según versiones, al momento del hecho la urioxisa tenía en brazos una niña de nueve meses la cual resultó ilesa. Mientras que por otro lado, apresan mujer por el homicidio de su pareja sentimental en San Cristóbal. Una mujer que está siendo acusada de provocarle la muerte a un hombre por herida de arma cortopunzantes en el sector Los Molinas, San Cristóbal, fue puesta bajo arresto por la Policía Nacional. Se trata de su neirí Polanco García, alias La Rubia, quien presenta hematoma en brazo izquierdo de hace tres días y trauma severo en brazo derecho. Polanco García la señalan como responsable de la muerte de Franklin Eduardo Benzalmonte, alias Popo, de 32 años, quien sufrió herida en región dorsolumbar izquierda, trauma penetrante shock hipovolémico y UV. La detenida dijo a las autoridades que el arma utilizada para cometer el hecho fue un cuchillo de sierra de cortar pan, con el cual hirió al joven durante una fuerte discusión que sostuvieron porque el hoyoxiso llegó a la casa y cargó a la niña que tienen en común, con olor a alcohol. El cadáver de Polanco García está en la morgue desde el Hospital Regional Docentes Juan Pablo Pina, pendiente al levantamiento del INACIF. Ocupan marihuana a hombre de 72 años que se desplazaba en su vehículo en Samaná. Un hombre de 72 años fue detenido en flagrante delito por miembros policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación DICRIM, tras sorprenderlo transportando en un vehículo la cantidad de 2 libras y 42 onzas de un vegetal que se presume es marihuana, en el municipio de Sánchez, de la provincia Samaná. Nelson Mercedes Calazán iba a bordo del carro marca Mazda, Marrón, por la calle Libertad próximo a la junta del citado municipio. Se le ocupó el contenido en una funda, mientras era requisado el vehículo en que andaba. En una nota de prensa, la policía informó que el detenido fue enviado al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.